¡Gracias! Pues, la verdad, estamos faltos de todo. Ya sabes, siempre nos vienen bien más medicinas, vendas, instrumentos. Toma. ¿Un cuchillo de lista? Sí, lo usaban los médicos en la guerra civil para operar sobre el terreno. ¿Operar? Sí, ya sabes, cuando no tenían anestesia o laudano. Bueno, te he apuntado donde puede que haya uno. Es un folleto de... la oficina de turismo. Camiserva, sí, ese sitio que está hasta arriba de Engendros. Veré lo que puedo hacer. Sí, y Deacon. Gracias. Busca un cuchillo de listón. Voy a... Camp Sherman. El lugar estará plagado. Encajaba en la sociedad humanitaria. La pandemia. Una segunda... Aquí hay una pequeña oficina. La pandemia. Hola. 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 ¿Alguien en este canal? O'Brien, ¿eres tú? Sí, sí, soy O'Brien. Todavía tienes una radio. Vale, mira, voy a intentar ayudar e investigar sobre la mujer. Sarah Wickley. La subí a tu encabez por la noche. Sí, 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 lo sé. Vale. Tienes que hacer algo. ¡Va, por él! Espera, ¿qué? ¿Necesitas algo de mí? ¡Cátalo! ¡Mira! ¡Me dios! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡No! ¿Para qué? ¡Oh, Brian, ¿de qué coño va todo esto? ¡Ve allí! Habrá soldados de Nero a mi alrededor, como antes. ¡No te vean! ¡Corto! ¡Los asesinos cero minutos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carne! ¡Coblan a Dickon St. John! ¡Adelante! ¡Dick! ¿Estás ahí? ¡Hola, Cove! A ver si adivino. ¿Tienes un trabajo para mí? Vale, me pasaré cuando pueda. ¡Corto! Sí. A ver si adivino. ¡Corto! ¡Ada, Tucker! A Dickon St. John. ¡Adelante! ¡Dick! ¿Estás ahí? ¡Hola, Attack! ¿Tienes curro para mí? Vale, me pasaré. ¡Corto! Debería bastar. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. 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 Hot gears. Vale. ¿Dónde está? Puto nido. Estará cerca. Otro más, sí, a prenderle fuego. No. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver... Debería bastar... ¡Gracias! 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 No se abre. No se abre. No se abre. Escalera de incendios. Abajo. Poca cosa. Han desvalijado bien todo. Cuchillo de listón. Esto es. Se lo llevaré a Adi. Se lo llevaré a Adi. Adi, tengo el cuchillo. Gracias, Dika. No sabes cuánto lo necesitamos. De nada. Me gusta. No. 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 ¡Vamos! Gasolina... No hacía falta. Eso es. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Abrid la puerta. Volverá de buscar suministros. Hola. Aquí está el cuchillo que buscabas. Muchísimas gracias. Sí, no pasa nada. Tengo que preguntártelo. Te oí llegar ayer. Ibas con Ricky y... ¿Quién es ese tío? Buser. Se llama William o Bill. Pero siempre le llamo Buser. No preguntes por qué. No pretendía. Quiero decir, ¿sobrevivirá? Me paré a saludar a Addy y no tenía muy buena pinta. Sí. Se recuperará. En cuanto lo haga, nos iremos al norte. ¿De acuerdo? Así que déjalo. ¿Vale? Vale. Te veo luego. ¡Gracias! 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 Eh, hola. Hola. No, no, no. 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 No, no.